Dime cuánto tiempo, por favor Es que no te dejo de esperar Otro amanecer que me pide un rayo de sol Otro día que es de alimento, de ilusión Dime cómo hacer para encontrarte Cómo lleno tanto espacio en mi habitación Dime dónde estás, por qué la vida se nos va Dime cuándo llegarás Dando tantas vueltas aprendí Que no con cualquiera soy feliz Quiero serte fiel y desvanecerme en tu piel Una y otra vez a tus labios perteneces Dime cómo hacer para encontrarte Cómo lleno tanto espacio en mi habitación Dime dónde estás, por qué la vida se nos va Dime cuándo llegarás Dime dónde estás, por qué la vida se nos va Dime cuándo llegarás Dime cuándo llegarás Dime cuándo llegarás Dime cuándo llegarás Gracias por ver el video.